Desde 2007 no se registraba un número tan alto de compraventas en un mes de agosto en España. 57.000 operaciones y una subida del 15% con respecto al año pasado. Un aumento que en Canarias va mucho más allá. Ha sido de casi el 53%. Sigue influyendo el hecho del atractivo que suponen las Islas Canarias por su climatología, su ubicación, tanto para clientes extranjeros como para peninsulares que ven la posibilidad de adquirir aquí en Canarias una segunda residencia, pues un poco para huir de lo que es los meses más fríos de invierno. De las casi 2.700 compraventas que se llevaron a cabo en las islas, el 81% fue de viviendas de segunda mano. Temen que la inflación sostenida en el tiempo y la rápida subida de tipos en los últimos meses sí terminen afectando. Esperemos que se mantenga por lo menos hasta final de año en esta misma tónica y a partir de enero iré moviendo con bastante cautela. Hasta agosto la firma de hipotecas tampoco se ha visto afectada. Ese mes se firmaron en las islas unas 1.300, un 35% más que en agosto de 2021. Una subida también mayor a la del conjunto de España, donde fue del 10,5%. Puede ser que la gente temerosa ante la incertidumbre de cara al próximo año y la posible subida que pueda haber, o puede seguir habiendo en lo que son los tipos de interés, precipiten de alguna manera la voluntad de comprar. Los próximos meses, dicen, serán clave. ¡Gracias! ¡Gracias!